Hola a todos, muy buenos días desde SerenityMarkets.com, su web de información financiera al segundo, informando en tiempo real todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, miércoles 30 de diciembre, un día que está total y absolutamente condicionado, olvídense de que el mercado hoy haga nada lógico, porque es el último día para muchas bolsas, como por ejemplo para la alemana, y aquí todo lo que hay son ajustes de fin de año, papelones de gente que cierra posiciones porque ha ganado mucho, rebalanceos y todo ese tipo de cosas. Mañana además los que abren estarán a media sesión y posiblemente mucha mano fuerte es hoy el último día, aunque abra la bolsa mañana y está pues haciendo ajustes. En Europa ya llevamos varios papelones y de momento el Stocks 600 está bajando 0,05, pero el DAX está cayendo 0,33%, hace un segundo ha dado un tirón porque ha perdido el suelo del lateral al que se movía toda la mañana y muerto de asco, perdón por la expresión, pero es que este lateral ha estado ahí toda la mañana desde las 10 y pico hasta ahora, que no se movía el condenado y en cuanto ha roto todo este atasco lateral, pues anda que no le han dado con ganas. No vemos que haya habido ninguna noticia, ahora antes de cerrar el vídeo daremos un vistazo por si acaso. Bueno, el caso es que papelones a diestro y siniestro, no braves, pero bueno, de ajustes de fin de año, todo muy normal, el dólar fatal, el dólar está extremadamente débil contra todo el mundo y no sorprende que no aproveche el oro la coyuntura, el oro está muy rarillo últimamente, menos 0,18 porque es que el dólar se está cayendo contra todo, menos 0,45% contra el yen, menos 0,66% contra la libra, menos 0,26% contra el euro. Contra el franco suizo está tocando hoy mínimos desde el año 2015 y contra el euro mínimos desde abril del 2018. Los futuros americanos en Estados Unidos, en el Globex, están al alza, una subida rara, que no se sabe muy bien a santo de qué es, dicen los expertos, que posiblemente sea, porque aún hay esperanzas de que en el Senado salga adelante la ley de los cheques de 2.000 dólares. Nos parece bastante improbable porque McConnell, que es muy veterano, es un hombre con muchísima experiencia, ha hecho una jugada política por la cual está destinada a que la petición de los 2.000 dólares o no se vote y se pase el tiempo y se quede por ahí en el limbo, o que ni siquiera se admite a trámite o que la voten en contra porque ha unido lo de los cheques al resto de cosas que pedía Trump. Es decir, una comisión de investigación en el Senado de posibles irregularidades en las elecciones y una protección para las grandes tecnológicas. Todo va en el mismo paquete. Claro, eso no les interesa a los demócratas, es un regalo envenenado el que ha hecho ahí. Entonces, bueno, pero dicen que el mercado sí que tiene alguna esperanza. No me fiaría yo mucho tampoco de lo que hace el futuro americano en el Globex, porque mientras no abre la sesión de verdad en Estados Unidos estamos hartos de ver como luego no es lo que parece. Así que vamos a ver, de momento esta subida rara que tienen que compensa la bajada de ayer, también por muchos ajustes, rebalanceos y todo tipo de cosas, pues está haciendo que Europa se mantenga más o menos contenido con las ventas porque parece que hay ganas de atizarle un poquito, ¿no? Los bonos están a la baja para el regocijo del sectorial bancario, que aprovecha para subir un poco, 0,38%, y el petróleo está subiendo 0,79% tras un dato de inventarios del Instituto Americano del Petróleo, pues bastante fuerte. Las existencias han bajado más de 4 millones de barriles, bastante más de lo esperado por sectores, ya hemos dicho que los bancos es el que más llama la atención por la parte de las subidas y en las bajadas pues tampoco es que nadie baje demasiado, químicas menos 0,36%, utilities menos 0,35%, automoción menos 0,30%. Dicen los expertos que la mano fuerte también está muy inquieta por un factor que está siendo muy dejado de lado por el pequeño inversor pero que a la mano fuerte le para mucho y es el hecho de que hay elecciones en Georgia, como saben, el 5 de enero con dos senadores por esa jurisdicción. Y el tema está en que si los dos senadores que salen ahí no renuevan cargo, de momento son los dos republicanos, y no renuevan cargo y ganan los candidatos demócratas, la mayoría del Senado pasaría a los demócratas y todo cambiaría. El equilibrio de fuerzas cambiaría totalmente, los demócratas tendrían la mayoría completa en todo y podrían legislar a su antojo. Y ya saben que en Wall Street hay una parte del programa demócrata a la que le tiene pánico. Entonces eso sería muy malo para los mercados. De ahí que haya compras de opciones para protegerse y que más de una mano fuerte no piensa hacer nada hasta que no pasen esas elecciones. Un amable elector me ha mandado los sondeos que están saliendo más recientes a nivel local, candidato por candidato, los dos candidatos, y la sorpresa que me ha llevado es que los sondeos de los diarios locales de allí están dando casi empate en los dos puestos por senador. El tema está en que están muy igualados y no sería nada de extrañar que en uno que gane un escaño un puesto, un demócrata, y en otro que gane un republicano. Pero el tema está en que los demócratas necesitan los dos. Si, debido a la igualdad que hay, es uno para un demócrata y otro para un republicano, no llegarían a la mayoría los demócratas. Necesitan los dos, pero desde luego están muy empatados. Incluso, para uno de los puestos, el demócrata está un poquito, no mucho, pero un poquito por encima del republicano. Así que, mucha igualdad, y este es un tema más importante de lo que parece para la mano fuerte que le está frenando. Sería importante ver cómo abre Estados Unidos, porque Europa, insisto, que no tiene mucha fuerza que digamos, y según cómo abran, pues seguramente nos moveremos nosotros. Y ya está, no hay más cosas. Muy bajo el volumen y ajustes. Es un día de ajustes. No sabemos cuál es la verdadera cara del mercado, cosa que no veremos hasta el próximo lunes, día 4, cuando terminen los ajustes de fin de año. Las manos fuertes tienen muchos intereses, se juegan todo el año a estas alturas, y no creo que se vaya aquí nadie a complicar para echar a perder el año en las últimas 48 horas, como se suele decir. Gracias, y al cierre analizamos todo más despacio. Gracias, y al cierre analizamos todo más.